Ahora veremos el capítulo de registro CARDES. A continuación pasaremos a resolver un caso en Excel. Como puede ver, para este caso de CARDES ya tenemos los datos ingresados. Solo nos falta resolver la parte de existencias. También tenemos aquí las funciones a aplicar. Ahora, correcto, acá, bueno, ya tiene la función producto, lo voy a eliminar. En este caso, como es la parte inicial del inventario, solamente procederemos a hallar el producto. Vamos a replicar ahí la fórmula, que es producto, que en este caso está hallando el producto de cantidad y valor unitario. Vamos a presionar ENTER y ahí lo tenemos. Bien, para ello hemos puesto en la parte closa, justamente, algo que nos indique qué tipo de movimiento es. Si es una venta, si es una compra, o en tal caso una devolución, ya sea compra o ya sea de la venta. Esto nos va a servir para aplicar las funciones, ya sea para hallar la cantidad, como justamente la sección de acá, el valor total, por medio de condiciones. Vamos a hallar la parte de cantidad, acá tenemos la función, voy a copiar, voy a pegar acá, y ahí está. Como pueden ver, está verificando si la glosa es venta, correcto, si la glosa es venta, va a realizar una operación. Si fuese devolución de venta, compra o devolución de compra, va a ser operaciones diferentes, ya sea sumando, ya sea restando. Voy a presionar ENTER, listo, vamos a arrastrar, ya está, correcto. Ahora vamos a hallar el valor unitario. Acá está la función, estoy empleando manejo de errores, que es la función SI ERROR. Presiono ENTER, listo. Bien, para tener finalizado, y claro está, para tener los resultados en esta sección, nos falta concluir el valor total, que también es una condición. Parecido para hallar cantidad. Y les recuerdo, que esto depende, que tipo de movimiento es, voy a pegar acá, ya está. Voy a arrastrar, listo. Nótese lo siguiente, yo he puesto referencias, acá indico, que justamente la celda de movimiento, en este caso es B11, es venta, va a realizar esta operación. Por ejemplo, si fuese devolución de venta, va a realizar otro tipo de operación. Pero veamos, acá indica, si es D-Venta. Y acá yo tengo devolución de venta. Esto, que ustedes ven aquí, es una referencia. Veamos, ¿dónde está esa referencia? Aquí, en la hoja tablas. Vean el cuadro de nombres. ¿Correcto? Acá están justamente, los tipos de movimiento. Regresamos al ejercicio. Y ahí está. Algo interesante, es lo siguiente, que les voy a enseñar a continuación. Voy a borrar acá la referencia. Cuando ustedes estén construyendo, o armando la función, y les van a emplear referencias, una persona, o ustedes, mejor dicho, pueden aplicar una serie de referencias. Presionas F3, y te van a salir todas las referencias, que ustedes han creado en el libro. Solamente tienes que seleccionar, doble clic, y ahí está. Ahí lo tiene. Bien, eso sería todo, referente a este caso. Gracias. 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 Gracias.